A esta convocatoria se presentaron un total de 38 proyectos, de los que se han seleccionado 22. Son todas ellas propuestas muy variadas, espectáculos de teatro amateur y profesionales también, danza y arte digital, creaciones multidisciplinares, música o cine, a las que se les ha destinado una partida de hasta 120.000 euros. Lo que nosotros proponemos son tres jornadas de circo, de circo contemporáneo, para hacer aquí en Guecho. Este tipo de propuestas es muy interesante porque abre las puertas a que gente que conoce Guecho proponga y haga propuestas para que las disfruten todos los guechotarras. Nosotras traemos la propuesta de Lo Mejor de, que es una iniciativa que se basa en tres proyecciones, tres días, en las que trabajamos, hemos hecho una programación mano a mano con tres festivales de Vizcaya y estos festivales han hecho una selección de los mejores cortometrajes que han proyectado durante los últimos años. Lo vamos a hacer todo durante el mes de junio, tres días. El día 1 de junio lo hacemos de la mano de Caóstica, el día 8 de junio junto con Humor en Corto y el día 15 de junio junto con la Euskara del Sinevillera de Lequeitio. El proyecto que yo presente se llama Samurtasuna. Desde hace tiempo trabajo, digamos, un poquito enfocada a la música que recuerda y acompaña sobre todo a las personas mayores. En nuestro municipio la pandemia, digamos, que ha dado un poquito ese distanciamiento social, esa falta de contacto ha acrecentado muchísima soledad en las personas mayores. Entonces, presento un recital de una duración de 70 minutos junto al pianista Rafa Aceves que viene un poquito a recuperar, a revivir esa ternura perdida durante este tiempo.